Hola a todos y bienvenidos un día más aquí conmigo, con nadie más, solo conmigo, me pongo celoso, eh A un vídeo y a un directo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me voy a pinchar, vamos a jugar con Lázaro, ruta de abajo, ya sabéis, si sale una buena rum, vamos a por Mother y a ver qué toca ¡Ah! Voy a buscar una sala de pinchos, literal, eh Mira, además de verdad Voy a hacer todo el piso primero, ¿vale? Voy a buscar vida, como sea, voy a quitarme a ver ¡Bien, medita azul! A ver qué es la amarilla ¡Hombre! Protección a explosiones, no me quejo Dame IPK, por favor, dame IPK, que me ría, por favor, dame IPK Hombre, pues vamos bastante bien, yo creo que podemos hacer la ruta de Mother, ¿vale? No, de verdad, no suele salir mucho, eh, el host hat ¡Hostia, la car battery! Estás que no la robo ¡Vámonos! Estás que no robo la car battery, chaval, y lo que puede ser Y si es un objeto, no sé, rotísimo, como por ejemplo la alubia, tío, y puedo meter un doble knock-up Es que nadie piensa en los niños, tío Por cierto, me lo habéis preguntado, eh, que por qué no estoy estos últimos días jugando con Wati Wati está hasta arriba, el pobre, está trabajando que no puede más, el pobrecito mío Y le he dicho... Bueno, le he dicho lo lógico, tío, que se calme, que no pasa nada, joder, faltaría más, bueno ¡Coño, la corona! Pues la corona me va a dar cuando me transforme en el Lázaro super malo, me va a dar Me va a dar stats, me viene a puta madre la corona, la verdad Oh, baby plum Eh... ¿O qué? Habéis visto, ¿no? El... Uy, espérate, 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 espérate que me matan, eh Espérate que me matan ¡Pero que me cago en Cristo, Virgen, Rey, Resucitado! Pues nada No quería que fuera de esta manera, pero ok, lo acepto Por favor, muérete Baby plum me la acaba de liar Bueno, no me la ha liado baby plum como tal Me la ha liado el... El enemigo que había ahí El otro enemigo que era un campeón y me quitaba uno de daño, tío La batería de carro Vamos a agarrar la batería de carro Voy a romper esto, de hecho, me voy a llevar las píldoras a ver No puedo, joder, macho No puedo, eh, por una Anda huevos En fin Voy a pillar esto Voy a pillar esto Vaya, tears down Vaya Fiestra cítrica Eh, ¿esto qué es? Emperor, mira, puta madre Y robo la batería de carro Vámonos A ver La verdad es que no quiero más vida, eh Voy de sobra con la vida que llevo Sinceramente La roja, digo No sé qué dios azteca he tenido que tocarle los cojones Para que me toque semejan de mierda en la segunda sala amarilla, tío A ver qué hay Después de haber robado ¡Guau! Mira Me lo voy a llevar porque... Patata Vamos Pfff Me lo llevo por llevármelo, pero vamos Es que estaba viendo a ver si me tocaba algún objeto o algo Pero vamos No me van a dar nada de centro, ¿verdad? Un... Un Shardise de estos, ¿no? Para hacer roll, yo qué sé, tío, cualquier cosa Un Petro Pero sale un Petro ¿Vale? Bueno Ok Ala En fin E.coli lo que hace, para que no lo sepa, es que te transforma en cacota Los enemigos con los que te golpeas Pero claro, yo no me quiero golpear A ver si toca un poco obsado le podemos dar uso Pero ya está Tampoco te flipes ¿Esto qué hacía? Es que no lo sé Esto por lo menos rebota las lágrimas, ¿no? No sé No sé qué hace, tío En fin Duque Mosque Venga, va Tengo bastante velocidad de ataque, es lo único, eh Bueno, a ver, me van a dar más objeto de velocidad de ataque, eso sí Venga, va Uy Se han puesto un poco rara las moscas, ¿no? Ahí va Debería entrar aquí Y quitarme la vida Y hacer un pacto Debería entrar Mira, vale la pena Me gusta el objeto, va Vamos a pactos del demonio Y vamos a intentar ruta para... Oye Ya, ¿no? Ruta para Bajoa Es que vale completamente la pena Que tenga un contenedor Todo el rato Pero claro, me van a dar objeto de vida hacia arriba Entiendo Entonces debería ir a pactos Eh... A ver qué hay Esto sirve para con Joines siquiera Bueno, una bomba va Mira Dicho y hecho Dicho y hecho Me cago en todo, tío Eh... Ya no me sirve, claro Muy bien Muy bien, Rigg, hijo mío Muy bien Voy a entrar en la cursa, va Voy a entrar A ver qué hay Es que me puede tocar de todo Por favor, hazme feliz Venga, va Mierda ¿A que me matan? Todavía me muero, eh Vale Y si no, todavía podemos ir a desbloquear Tintel Lázaro, eh Para usarlo, sobre todo Me llevo esto Vale, no hay nada aquí Pues... Ya está No puedo hacer nada, literal Ah, bueno, sí Romper al tonto este A ver ¿Cuela? Toma ya No cuela, ¿no? ¡Oh! ¡Ojo! Tenemos tienda, fíjate Aquí también tenemos tienda, digo Pues nada Voy a ir con las monedas Eh... Al otro sitio Voy a comprar el Shard este ¿Qué había más? Fíjate No sabía yo que ese rol iba así, eh Ojo Vale Pues ahora voy a ir a por el Shard Glass El Shard Glass Nunca cuento A por el... Este coño Dice Shard Eso A por el Dice Shard Y a ver qué toca en la sala del boss Hola, buenos días Uy Pequeño detalle que no había visto Vale Vaya, me ha dado Me dio una vez Fuck Vaya Espérate que no me da otra vez Vale Bueno Pues no ha habido pacto Ahí Mira ¡Aaah! No me sirve Ok Voy a hacer rol Para que me toque Cricket Head La galleta de la suerte Pues mira No es mal objeto tampoco Porque me puede dar corazones azules Y... Se activa dos veces No me quejo Pipi... 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 Se corre rol ¡Aaah! Mira Corazón azul Fíjate Me falta daño Por un tubo Vamos con 4 a 20 de daño Vaya Nice Y hace falta un poquito más A ver ¡Ah! El colgado Voy a hacer esto ¡Ah! Vaya ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Vaya! Ha molido un poco la pena La verdad No te lo voy a negar Pues mira Quiero... Quiero esa monedita Digo vos quieres objeto ¡Ah! Quiero ir por aquí ¡Ah! Vaya ¡Biblioteca! ¡Bueno! Book of Shadow Un momento ¡Book of Shadow Un momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Vale? Mira El último corazón azul Fíjate Pues me va a tocar ir a robarlo La verdad El More Options Que vale completamente la pena Hay que robarlo Gente Lo siento Yo el Charion Me lo puedo gastar aquí Con esto Con todo esto Vale He intentado More Options Bueno Es segundo baby Para conjoines ¿No? Diría Venga va Toma Vaya Ok Abre la pena ¡Qué foen! Ok Mira la car battery Chaval La pelea enterita ¡Hostia! ¡El Hazeim! ¡Ojo! Bueno Tengo algún objeto de Guppy No, ¿no? Puedo hacer así ¿No? Y vuelvo otra vez a tenerlo Fíjate Pues ya está Salgo ganando ¡Ja! Porque me da la vida extra el Guppy Y vuelvo a tener vida Otra vez Que he gastado Dos o tres corazones En llevarme Esos dos objetos Y ya llevo un objeto de Guppy Voy a ir por aquí Por si acaso Va Va a ser que me salga Mother Mira Venga bonito A ver No voy exageradamente bien Solo voy bien De puta Ok A ver qué hay ¡Grid! Pues mira Uno que me quito Hacemos ya el boss Venga va Uy Casi me da Venga va Estoy esperando a ver si me tiro el libro ¿No? De momento parece que no me dan Vaya Primera que me dan Ok Me tiro el libro Toma Lo convierto en Cacota Ah Cacota Joder Joder el libro ¿No? Vaya barbaridad Uy Casi me atrapó Ok Ha salido pacto Esto es Daño Perfecto Y a ver qué hay en el pacto A ver Siendo sinceros Como solamente son de un corazón No me vale tanto la pena Vale Esto lo voy a hacer Y voy a usar aquí el libro Vale Ok Pues vale Máquina con ansiedad Perfecto A ver A suerte El de 7 Vaya De 7 está curioso Pero no me sirve Me voy a ir a por La parte de Mother Y lo miramos Si voy fatal Me voy por Satan Y ya está O sea El de 7 Vuelve a cargar la sala Carga una sala En teoría Otra vez Entonces Si estás por la otra ruta La ruta Me saldrá La ruta de Bueno Esta La del cuchillo Coño La parte del espejo Digo Si estás por la parte del espejo Y vas a la sala amarilla Te da un objeto Capaz lo hubiera tenido Que utilizar entonces En la sala amarilla Puede ser No habrá un corazón azul No cuela No No cuela Ok Vámonos Vale Para abajo me voy Vale 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 Aquí me daban Vale Tendría que haberlo hecho Con un poquito más de cabeza La verdad Y moverse lo mejor Pero bueno Me han pegado solamente una vez Pero creo que me voy a ir Por ruta para abajo Para Satan normal Creo que tiene toda la pinta De que me voy a ir Por ruta de abajo Porque no vamos bien Es que ni siquiera Puedo ir por aquí Creo que me voy a ir normal Por mucho cuchillo que tenga Por mucho cuchillo que tenga Creo que me voy a ir normal Lo mismo sale delirium ¿Sabes? Y nos vamos a ver si sale delirium Yo que sé Mira Bookworm Vale Bookworm O me voy al final verdadero Ahora de repente Por la puta cara Me voy al final verdadero ¿Me dejo de satán? Hago la ruta del cuchillo Para ir por final verdadero Me parto la polla Calavera con X Ya Por eso lo he dicho Porque lo he visto Joder mira el supergrid Fíjate ¿Quién me lo iba a decir? Me cago en mi puta madre Que tengo protección para explosiones Que lo he dicho al principio Me cago en mi puta vida En fin ¿Me tengo que reír? No Me tengo que reír Porque claro Me tengo que reír Voy a ir a la sala del boss Mira de hecho Dejo aquí esto ya Si sale soy mil Cómo me reír Dios mío Voy a ir final verdadero Sí Yo me adapto al juego Lo que el juego diga Vale Llevo el de full Vamos a entrar Y me tiro esto Me cargo a mamá Y me tiro el de full Pues no voy con una locura Eh la verdad No es que estemos yendo con una locura 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 Eh la verdad No te creas No te flipes Eh cualquiera Y ahora me tiro el de full Venga va Ojalá si te que quiso cualquier cosa Vaya Me ha encontrado Y me La ironía La ironía Vaya Multiplicado En fin Chariotower Me tengo que reír No hay ni una sola carta Ni una carta Ni un day shot Ni nada Literalmente Nada Bueno aquí si podría haber Aquí hay un day shot Oh Vaya Un objeto Este va a pagar Me va a dar mamamega Y si me da mamamega Me voy a por hash Vaya Hombre a ver Pero es que no puedo ir a por hash Ya Con esto me iría a por hash Feliz Pero no puedo En fin Nos vamos a ir Vale En teoría Lo del rango del final verdadero Lo habían arreglado Pero vamos Que no voy a hacer final verdadero En si Lo que voy a hacer es Sacar Tainter Lázaro Dejarlo hecho Vaya Vaya Me das mamamega Si me das mamamega Lo tiro aquí Y me libro No paga el puto crío Espérate Que me pague la próxima Y ya está Y ya está Y ya está Ni una más Joder Se me ha gastado Todas las putas Oye Eso es un poco Sin tan manominal De tu bar Joder No tengo ni llaves Así vamos Así vamos Este es el país Que os he dejado Eh Petro Bueno Vale Tenemos llave Pero la llave Me la debería de gastar Uy Vete a la mierda Niño mierda No puedo ni matar Al niño Tío De verdad A ver Hay re-rolls Va Si compro esto Y ahora re-roleo aquí Vale O sea otro objeto Si sigo re-roleando Vale Vida azul Y esto me daría Eh Medio corazón Vale Lo puedo comprar Si sigo re-roleando Me da daño Y el funny pack Que no está mal tampoco Vale Si ro-leo más Me da el uno más uno Que esto sí que me interesa Y el phd también me gustaría Vale Voy a ir a por Había monedas por ahí Hostia Perdón Vale Eh ¿Cómo lo hacemos? Es que estas monedas están bien Pero no las puedo pillar Ah sí Sí puedo Vale Vale Es que tengo petro No voy a tener más oportunidades De hacer roll Si me dan 4 con 5 Ahí sí que gano Pero me lo tienen que dar Claro Spider mod también está muy bien El regalo Ojo 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 El regalo Ojo Que tengo que arrebatar Y me afecta Guppy No Guppy ¿Sí? Segundo objeto de Guppy Vale Va a darle Unas pocas de monedas más al niño A ver si me paga Mira 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 como paga ahora Vale 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 Joder Ahora sí que vale la pena Darle bombas al cabrón este Pues nada Ahora sí Vámonos Compro el regalo Hostia la máquina ya no está Vale Compro el regalo Ojo eh Ojo Vamos a la secreta Tiro el regalo Y me da Robbottom Tiro pezro Y me da Robbottom Bueno No me quejo Como me hubiera gustado más el otro En fin Se ha intentado gente Pues Ya está ¿No? No puedo sacar la R Eso lo miramos a la vuelta Y ya Vámonos Me sale el tesoro A la vuelta gente A la vuelta Soy una máquina De disparar realmente eh Puedo ir así En modo automático La amarilla A ver que hay ¡Ay mi madre! Que te quiero juego Que te quiero juego Como confié En dar la vuelta Y no entrar eh Como confié Esto hace sinergia ¿no? ¡Ay! Si hace sinergia ¡Ay que bonito picha! ¡Ay! ¡Ay! Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Se acabó Ya estoy ¡Ay! Mira que bonito Me han bajado el daño obviamente A once Hasta llegamos No pasa nada ¿Cómo confía? Se tomó fe eh Joder Si el juego no quiere que vaya por un lado ¿Te bajó un montón el daño? Ya Pero es normal Pero mira como voy Mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy puto haciendo Mira el destrozo Que estoy pasando ahora mismo Mira eso Mira eso Mira 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 que bonito Fíjate Ahí está La crack Tengo que explotar todo esto Tengo que hacer mis max De todos los pisos Ahora que limpio así de rápido Tengo que hacer mis max Por cojones La R ya no me la pueden dar La hacer micro Mira eso Mira lo que le acabo de hacer Mira eso Picha Ahora sí que estoy de chill Sí Ahora a ver si me sale dogma Es que me falta vida tío Por un tubo Si pudiera Creo Si pudiera Si pudiera Me quitaba el contenedor Pero no puedo Es verdad Tengo nueve vidas Vale sí Me lo hago Me lo hago Tengo nueve vidas Contra The Beast Sí No me acordaba No lo hacemos Revivo en la pelea Contra The Beast Si tengo las nueve vidas Revivo en la pelea Contra The Beast Uy un drowsy No me hagas esto Desgraciado No me puedo llevar el drowsy Mierda Quería darle al niño Si es gilipollas Le dispara sin querer Por inercia Muy bien Un buen niño Lo veo Me daba up Madre mía Lo acabo de buen sodear Realmente digo En peores condiciones He venido aquí Esto no le hago el soteo Eh Poca broma No estamos tan rotos No sé qué Me cago en Vale 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 Casi la lío Vale 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 La vida Me baja el shot speed Eso me ha venido Mejor que otra cosa Lo de bajarme el shot speed Si que me ha gustado Vale Ya me han dado Dos veces Muy bien Hostia Espérate Me acabo de tirar esto Y creo que no lo cargo Muy bien Pues creo que me voy sin cargar Muy bien Muy bien Ríguelo Muy bien Ay no Hay una batería Menos malo Vale Menos malo Vale Cracker Hostia el trinque Me he llevado este trinque Sin querer Muy bien Vale Vámonos Ve Este cofre No hay nada Ok Tainte el Lázaro Ahí lo lleváis Has desbloqueado Lázaro Tainte De puta madre Vaya Un ojo de mierda Vale Pues ya estaría gente No se puede hacer nada más Pues me está aguantando Dogma bastante La verdad Bastante me ha aguantado El puto Dogma Hostia Aquí si que se ha comido Un buen golpe Ahí está Ahora por aquí Y ahora por aquí Y ahora Ahí Vale Ocupa más superficie Por lo tanto entiendo Que Joder Vale Ok Solo me ha pegado Un golpe Venga va Ahí está Se lo comió Hostia Pues voy a tardar En pegarles La verdad Vale 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 Ahora sí Ahora sí Es que nos está quieto El cabrón Vale Es verdad Es verdad Tengo lágrimas Escudo Lo que no sé Cómo funciona No me acordaba Pero sí Tenéis razón Hombre La sinergia La sinergia está guapísima En la de TKX Tío Con IPK Vaya puta locura Vaya puñetera locura De sinergia Tío Lo voy a tirar aquí Sí Por tirármelo Venga va Mierda La jolimanta Ok Una cosa menos Bien tonto Esto Mierda Nada Hostia Verdad El ACM También hace El ACM Hace el efecto ¿No? De IPK Que entiendo Porque sería igual Que el modo de Boy Lo mato aquí Diría Sí Lo maté aquí Vale Ok Vamos a por de vista Hombre Le meto un poquito De aquí La verdad Me voy a guardar El libro Por si acaso Pero yo creo Que esto ya está hecho ¿No? Venga va Venga va Madre mía Y si tuviera menos Shot Speed Y vamos a flipar Vale Ha tirado el Princeton No voy tan 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 roto Vale He acabado con la fase Antes de lo que pretendía Pues ya está Ahora sí voy a tirarme el libro Hay susto Aquí abajo Ok Ya estaría ¡Hala! Terminado ¡Uh! The Beast se esforzó mucho Le tocaron buenos hitos Al comienzo Pero no pudo contra el Borre Increíble Espectacular Pues ya está gente Astral Prediction Ahí lo tenemos Hemos hecho Lázaro Hacia Al final verdadero Pues ya está Una cosita menos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que estoy en Twitch todos los días Cuando estéis viendo un vídeo mío Mirad Por si acaso Estoy en Twitch Y si no Alguno de mis colegas también estará haciendo directo Lo que sea Espero que lo hayáis pasado muy bien Que es lo importante Y nada Recordad tomar mucha agua Porque si no os deshidratáis Yo voy a tomar agua ahora Vaya a ser que me desintegre Y no volváis a tener nada más de reglo Durante muchísimo tiempo Ojalá Así que nada Muchas gracias por haberme acompañado Un día más Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hala! Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!